Un menor de 7 años murió atropellado por un microbús en la colonia vasco de Quiroga de la Alcaldía Gustavo A. Madero. La Procuraduría de la Ciudad de México anunció por medio de las redes sociales que tras los lamentables hechos iniciaron una carpeta de investigación, asimismo informaron que los servicios periciales realizan las diligencias en el lugar. De acuerdo con los primeros informes, aseguran que el niño se encontraba jugando en la esquina de Fray Diego de Altamirano y... 5 de mayo cuando intentó cruzar la calle y una unidad de transporte público que conducía a exceso de velocidad. Lo arrolló, te puede interesar, se sabrá la verdad en el caso Moreno Valle, AMLO inmediatamente, las autoridades dieron aviso a los padres del menor y resguardaron la zona. El conductor fue detenido, pero logró escapar mientras los familiares del fallecido, hasta... El momento no se ha dado a conocer si el hombre que conducía el vehículo ya fue localizado.